¡Venga, Jaime! ¡Venga, chavales! ¡Esfuerzo, eh! ¡Esfuerzo y trabajo, Carla! ¡Javier! ¡Un paso adelante, ¿de acuerdo? ¡Venga, un pasito adelante, chicos! ¡Sube, Jaime! ¡Abajo, chingos! ¡Abajo! ¡Abajo, chingos! ¡Abajo, chingos! ¡Abajo, chingos! ¡Anajo! ¡Abajo! ¡Venga, chingos! ¡Venga, chingos! ¡Ajá! ¡Apono, chingos! ¡Aguena, profundos! ¡Profundos! ¡Otra, Javier! ¡Arriba, Javier! ¡Arriba, Javier! ¡Dale, Boguís! 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 ¡Arriba, Javier! ¡Arriba, Javier! ¡Dale, Boguís! 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 ¡Gracias! 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 ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos, Alba! ¡Vamos, Drederic! ¡Abrela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Azuela! ¡Azuela con grande! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Azuela! ¡Ven! ¡Azuela! ¡Azuela! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Antonio, a correr! ¡Pásalo! ¡Hablaros, hablaros! ¡Vamos, Terelle! ¡Ponte en el juego! ¡Buenas, Javier! ¡Ahora, bueno! ¡Aguadre! ¡Vamos, Terelle! ¡Vamos, Terelle! ¡Aguadre! 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 ¡Hay más grandes cosas! ¡Suscríbete! 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 ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga campeón! ¡Vamos! 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 Esto sí, chavales, esto sí es esfuerzo. Esto es trabajo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!